Se cumple desde este mediodía el paro de 36 horas en todas las líneas del servicio de subtes y el pre-metro, convocado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Pre-metro, luego del paracaso de las instancias de la negociación salarial. De esta forma, los metrodelegados iniciaron 12 horas antes en la huelga que, a partir de las 0 de mañana y por 24 horas, realizará la Unión Tramviarios Automotor por el mismo reclamo, lo que dejará a la Ciudad de Buenos Aires durante un día y medio sin servicio de subtes. Los denominados metrodelegados culparon al gobierno porteño y a la empresa Metrovías por el paro y calificaron de irresponsables al jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y al titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo. En consecuencia, decenas de miles de personas se ven afectadas ante la ausencia de este servicio que, pese al aumento de tarifa aplicado por Macri a comienzos de este año, es utilizado a diario por un importante sector de la población. El reclamo es perfecto, pero la demora en la solución de esto nos perjudica a todos los que usamos diariamente y desde hace muchísimos años esta línea. Así que considero que tendrían que modificar la situación y arreglar lo antes posible. No se puede seguir viviendo así. Considero que está bien, el paro es una medida, es una herramienta que tienen los trabajadores para tratar de conseguir esos objetivos que andan buscando. Si el paro es una solución, yo no estoy en desacuerdo con la medida, además que no considero que de verdad afecte demasiado. Hay otras alternativas y es un día, considero que hay que apoyar. Yo creo que está bien, cada uno tiene que pelear por lo suyo sin entorpecer al otro, pero bueno, hoy por hoy no se están viendo otras fuerzas para poder pelear por sus derechos o lo que a cada uno le corresponde. Gracias. Gracias. Gracias.